En sus casas ustedes que los ángeles en el cielo digan Guarden silencio hay algo, se escucha algo en la tierra Si, si se escucha algo en la tierra y un ángel dirá Al otro saben que allá en Barranquilla en un lugar Pequeño llamado iglesia lugar del Espíritu Santo Hay un pueblo que está adorando escúchenlo Vamos levanta tu voz iglesia Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Amén, 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 amén En tu casa que tus vecinos sepan a quien adoras Vamos Aleluya Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, 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 Él se manifestará Si le dora, 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 Él se manifestará Y Rafa se manifestará, se manifestará Él es mi amado que viene sobre las nubes Él viene, Él viene, Él viene ¿Sabes qué es eso? Adoración improvisada Vamos, no pares pastora, yo quiero que tú hagas lo mismo Él es mi amado sobre las nubes Él está cabalgando, Él viene, por su pueblo, por su iglesia Tú eres mi alegría, tú eres mi fuerza Vamos, abre tu boca, ábrela y cántale al Señor Díselo en tus propias palabras Él es el deseado, Él es el santo, el digno, el poderoso Vamos, díselo en tus propias palabras Exprésale a tu amor, no te dé miedo Si le adoras, Él se manifestará Aleluia Aleluia Amén, amén Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Él es el deseado, por su iglesia Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Mira, si le adoras, si le adoras, si le adoras Mira, no te dé miedo quebrantar Si le adoras, si le adoras, si le adoras La Biblia dice que la habita con el quebrantado de corazón Vamos, aleluia Vamos Si le adoras, si le adoras, si le adoras Oh, Espíritu Santo Ahí viene mi amado Varones, sacerdotes de Dios Sientan el peso de su gloria Sobre sus hombros El arca está sobre nosotros La alianza del Dios vivo Sientan el peso de su gloria Aleluia Gracias, vamos Ven, manifiéstate 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 Amén, amén Ven, manifiéstate Se rompen los yugos La unción pudra el yugo Hasta mañana Amén Ven, manifiéstate Gracias, Señor Manifiéstate Manifiéstate Ven, manifiéstate Ven, manifiéstate 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 Vamos Yo voy a pedirle Voy a pedirle un ánimo Ustedes tienen algo Que nosotros necesitamos Yo siento que ustedes tienen algo Que se llama oración improvisada Adoración Esa es la que sale del corazón Yo creo que ustedes ahora Oren por ellos Por Rosy, por Juanjo Por la pastora Keila Oren por ellos Y como dijo Pablo Como dijo Pedro De lo que tengo De lo que yo tengo te doy Elías Eliseo le dijo a Elías Yo quiero una doble porción De lo que tú tienes Una doble unción Una doble porción sobre ellos Que pierdan el temor A la adoración Improvisada La que sale del corazón Amén Cuantos de la iglesia quieren eso Adoración improvisada Cuantos la quieren Vengan Vengan porque vamos Dios va a entregar eso Saldrá del corazón Genuina Genuina Le dirás a Dios cosas Que nunca le habías dicho Vamos Allá en sus casas Levanten sus manos Aleluya Para escuchar Que Dios sea de ti Amén Amén Aleluya Un cántico genuino Un cántico genuino Jesús quiere Un cántico genuino Un cántico genuino ¡Amén, amén, amén, amén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡A mí vamos! ¡Vamos! ¡Amén, amén! ¡Abre su boca! ¡Abre su boca! Le dirán a Dios cosas que nunca les habían dicho El Espíritu los va a tomar De una manera poderosa Poderosa Dirás cosas que no habías dicho Hablarás palabras que no habías hablado Vamos, aleluya, amén Aleluya Amén, 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 amén Vamos, hay quebrantamiento Hay quebrantamiento en el pueblo del Señor Hay quebrantamiento Aleluya Amén, amén, amén Vamos Gracias Vamos Vamos Manifiestate, ven pastora Pastor ven Quiero que me ayuden a ministrar al pueblo de ustedes Que y díganle al Señor De lo que tenemos les damos Vamos, bajen un momento Y pongan las manos pastora sobre las mujeres Marcos, sobre los jóvenes Ahora en el nombre de Jesús Adoración genuina Es esa que sale de lo que sientes De lo que sientes en tu corazón por el Señor Aleluya Aleluya, vamos 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 Oren por ellos Amén, 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 amén Amén Amén, 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 amén Amén, amén, amén Amén, amén Espíritu de Dios Vamos, mira Quiero que levantes tus manos Levanta tus manos Allá en sus casas Levanten sus manos Él me dice El Espíritu me dice Está descendiendo aceite fresco Aceite fresco sobre su pueblo Aleluya Amén, Amén El Espíritu Santo llena Llena, llena, llena Llena, llena, llena Llena, llena Aleluya Amén, Amén, Amén Bautizando Bautizando En el nombre de Jesús Espíritu Santo Aleluya Amén Amén Aleluya Vamos Luis Es una unción fresca Es un renuevo Es un renuevo del Señor Él me dice Solo el pábilo humeaba Luis Solo el pábilo humeaba Ahora está echando fuego Ahora hay fuego Amén, Amén Amén, Amén Aleluya Gracias Señor Termine yo Y rompe en este lugar Y sopla con tu aliento Da vida a los huesos secos Manifiestate 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 Espíritu Espíritu Arde a mí Y causa hoy un estruendo Queremos ser todos llenos Manifiestate 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 Ven Manifiestate 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 Gracias Señor Gracias Señor Porque es tu presencia En nosotros Dios Es tu presencia En la iglesia Señor Te pedimos hoy Señor Que esa unción Se quede con nosotros Dios Que hoy podamos Atrapar Señor Esta unción Y que seamos Conscientes Dios Que ahora en adelante Vamos ungidos Señor Vamos ungidos Con tu presencia Mi Dios Vamos a salir de aquí Pero no de tu presencia Ahora llevamos esa Marca de tu unción Señor A donde quiera Que vayamos Y a donde quiera Que hablemos Señor Vamos a ver Tu manifestación En nuestras vidas En nuestros ministerios Señor Aleluya Si estás ahí En la transmisión También Levanta tus manos Porque Dios También te va a tocar En sobremanera Él te va a hablar En esta mañana Vas a tal vez Apagar ese televisor Pero O vas a quitar La transmisión Donde quiera Que la estés viendo Pero vas a ir ungido Vas a ir ungido Levante tus manos Porque Dios Va a enviar Esa unción Sobre ti Ahí en tu casa Con los tuyos Levante sus manos Y reciban Reciban esa unción Vamos a pedírselo Ven Manifiestate 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 Ven ¡Ven! Manifiestate Ven, manifiestate, manifiestate Ven, manifiestate, manifiestate El Cristo Santo dice hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más Bebe de mi vino, bebe de este vino, y bebe de este vino, es un vino que rebosa, es un vino que te envuelve Un vino que cambia la atmósfera, oh, y bebe de este vino, levanta tus manos allí Si tú anhelas el vino del Espíritu, ese vino que te saca de tu forma, que te saca de tu manera Ese es un vino que tú sabes que no puede controlar la manera en cómo te quiere comportar Es el vino del Espíritu, dame de este vino, como decía en el Pentecostés Parece que están embriagados, pero Pedro dijo, no están embriagados Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Y ven, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate Toda la iglesia adorando Toda la iglesia adorando Todo, 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 vamos, bebe Manifiéstate Anela Manifiéstate Anela de él Manifiéstate ¡Ven, manifiéstate, 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 manifiéstate Ven, manifiéstate, Espíritu Santo Te anhelamos este lugar, llena este lugar, llena este lugar, ahora Espíritu, y pasa tu consuelo Sobre cada corazón Así que, Dios mío, manifiéstate, 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 manifiéstate Lo vas a decir hoy Ven, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate Manifiesta Como en el día del Pentecostés Ven Ven Manifiesta Hoy estamos reunidos aquí Espíritu Santo Aleluya Aleluya Y dice Hechos 2, 1 Y cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo como de viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas Como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron Todos Todos Llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Le estaba Que hablase Y hoy van llenos todos Levanta tu mano Porque vas lleno De regreso Vas lleno del Espíritu de Dios Él se está manifestando Él se está manifestando en nosotros Paz con la unción Espíritu Santo Aleluya Gracias Gracias El Espíritu Santo El Espíritu Santo Él se está manifestando en nosotros El Espíritu Santo